¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Tú realmente crees esa estupidez? ¿Tú te crees a ti mismo lo que estás diciendo? Tarek, la Corte Penal Internacional tiene testimonios verídicos de víctimas directas, de familiares, de incluso funcionarios, ex funcionarios del DGCIN y del SEBIN que han declarado lo que ha ocurrido en esas celdas de tortura. Y es que tú no puedes borrar la realidad, Tarek. Tú no puedes borrar la realidad de años, años de crimen dentro de los cuales han sido sometidos los venezolanos. Detenciones arbitrarias, tortura, violación sexual, desaparición forzada, Tarek. Eres tan vil, eres tan cruel, que aún hoy sigues negando lo que ha ocurrido en esas celdas. Y no es uno, ni dos, ni tres, como tú quieres hacer ver, no. Son cientos de víctimas que están esperando justicia, Tarek. Y la Corte Penal Internacional no se chupa el dedo, como decimos los venezolanos. Ellos tienen testimonios creíbles, suficientes para que Venezuela, caso uno, pase a la fase de investigación y tú, junto con todos los demás criminales de la estructura, sean investigados. Eso es lo que viene y te lo voy a demostrar en una serie de hilos que te voy a poner después de este video.